¿Qué es el Fiscal Provincial Penal? Para hablarnos sobre este tema nos acompaña el doctor César Espinosa Huaraca, Fiscal Provincial Penal de Santa Anita. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Bien. Doctor, usted es Fiscal Provincial Penal con una vasta experiencia en el Ministerio Público. ¿Cuál es la importancia real de la escena del crimen y en cuanto a la participación del fiscal penal? Ok. La escena del crimen o escena del delito, como lo dice el Código Procesal Penal, es el lugar en donde evidentemente se encuentran los principales elementos como indicios o evidencias de la comisión de un delito. La escena del crimen es una especie de manantial e información que nos va a ayudar a los fiscales provinciales como titulares de la acción penal pública, a esclarecer un hecho delictuoso, las circunstancias y a descubrir también al autor. Así es. ¿Esta actuación, entonces, la escena del crimen es vital para esclarecer totalmente un delito? Definitivamente. Como primera diligencia de la investigación preliminar, el estudio de la escena del crimen es de vital importancia. Doctor, ¿por qué se debe proteger la escena del crimen? Ya algo se esbozó en la anterior entrevista, pero ¿por qué es importante realmente desde el punto de vista del fiscal que tiene a cargo la investigación? Es importante el aislamiento de la escena del delito porque hay que evitar que esta se contamine. Porque una vez que se contamine es imposible poder trabajar los elementos, ¿verdad? No nos van a servir de mucho. Es más, hasta nos podrían inducir error y nos podrían llevar por investigaciones equivocadas. Por eso es que es importante que inmediatamente se conozca de la comisión de un hecho presuntamente delictuoso, se disponga el acordonamiento del lugar de la escena para luego el fiscal poder constituirse con los peritos y los medios a fin de hacer el respectivo estudio. Eso quiere decir, doctor, que a partir de la escena del estudio, de la escena del crimen, ya el fiscal provincial penal se puede formular sus hipótesis de trabajo. Definitivamente. A partir de la observación que se haga de la escena, le van a dar elementos a este fiscal para que se pueda formular esas primeras hipótesis de trabajo. Eso es definitivo. Lo primero que hace el fiscal al constituirse la escena del delito es observar, junto con los peritos, ¿verdad? Observar que es importante observar. Observar luego cortina la forma como va a abordar la escena, es decir, el método por el cual se va a ingresar a la escena y quiénes deben ingresar. En este caso es importante que el primer perito que ingrese a la escena del crimen sea el de inspección criminalística, que es el que va a identificar y señalar con unos dispositivos visuales los objetos o instrumentos o manchas o algunos fluidos que se encuentran en la escena. Luego se perenniza la escena con tomas fotográficas o videos. Finalmente se dispone el ingreso de los demás peritos que pueden ser inicialmente con el perito biológico, o biólogo, perdón, y luego el perito de balística forense, dependiendo de qué tipo de arma se haya empleado en la comisión del delito. Bueno, el médico legista es el que al final ingresa porque siendo el cuerpo de la víctima o del cadáver la evidencia más grande, evidentemente va a tener que ser desvestida, va a tener que ser observada, movilizada, ¿no? Entonces eso va a implicar una serie de modificaciones de la escena. Es por eso que el médico legista siempre va al final. Doctor, lo que usted dice es muy importante, vamos a retomar ese punto, creo que es importante aclarar esta información. Prácticamente lo que se tiene que analizar, en primer lugar, son estos vestigios, huellas, con el apoyo de los peritos. Y lo último que se tiene que hacer es acudir al cadáver. Efectivamente. El cadáver es la evidencia más grande, pero es el último que debe ser analizado. Bien. Así es. Doctor, cuando uno recaba, cuando el fiscal provincial penal recaba una pericia, de acuerdo a la naturaleza del delito, o lo que se presume hasta ese momento cuando uno se constituye la escena del crimen, ¿esta sola pericia o resultado, la primera que se recaba es la única? ¿O el fiscal provincial penal ya puede pedir posteriormente una ampliación? ¿Mayor profundidad en este examen? Bien. Precisamente la presencia del fiscal en el estudio de la escena es vital porque al permitírsele formularse las hipótesis de trabajo, va a poder disponer qué tipo de pericia se deben practicar, ¿verdad? Además del protocolo de necrosia, por supuesto, puede disponer que se hagan pericias a los objetos e instrumentos que se hayan hallado en el lugar. Bien, doctor, usted habló de que era necesario evitar que se contaminen los indicios, todo lo que se encuentra ahí. ¿A través de qué procedimiento? ¿Existe alguno que nos permita cumplir este objetivo? Inicialmente es el aislamiento. Bien. ¿Verdad? Pero además, una vez que ya están identificados estos instrumentos o elementos de la comisión del delito, deben ser debidamente embalados, permanente señalados, embalados, rotulados, etiquetados y custodiados. Esto es lo que se llama procedimiento de custodia. Claro, de cadena de custodia. Es un procedimiento aprobado por la Fiscalía de la Nación. Así es, claro que sí. Y se debe hacer de manera correcta y adecuada, ¿no? Para garantizar que eso llegue en forma inalterada al momento del juicio oral. Bien. Doctor, ¿qué ocurre cuando una persona de manera circunstancial y lamentablemente se encuentra en el lugar de una escena del crimen? ¿No es cierto? En una escena del crimen. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿A quién debe acudir? ¿Debe mover el cadáver? ¿Debe mover los objetos que están circundando? Etcétera. ¿Cuál debe ser su actitud? No. A ver, lo primero que debe hacer esa persona es informar a la policía o, si no, al fiscal de manera directa para que pueda hacer el estudio de la escena. Sin embargo, debemos decir también que generalmente en las escenas del delito hay personas que pueden ser potenciales testigos y que pueden ser muy bien aprovechados por el fiscal para poder esclarecer su caso. No se sabe cómo actuar, doctor, a veces en esas circunstancias. De parte de los testigos lo entendemos, pero es el fiscal el que debe aprovechar más bien la versión que estos tengan y tomarles una entrevista previa a fin de poder convocarlos a una declaración formal. Esta primera entrevista es muy importante. Siempre. En el lugar. Siempre es importante, por lo menos, para identificar quiénes podrían ser esos potenciales testigos. Claro que sí. Así es. Pero también debemos tener en cuenta que hay testigos que tienen miedo cuando se tratan de hechos graves. Sí, exactamente. ¿Verdad? Y si bien es cierto, quieren declarar, sin embargo, omiten hacerlo porque el simple hecho de ser identificado por los delincuentes. ¿Qué debe hacer esta persona? Aproximarse a la Fiscalía Penal de turno de su localidad y pedir acogerse a un programa de protección de testigos a fin de que su identidad no sea revelada. Claro, y plena confianza en dar su testimonio y, lógicamente, contribuir al esclarecimiento del delito. Así es, como es obligación de todos nosotros. Claro que sí. Doctor, muchas gracias. Como siempre, valiosa su presencia aquí en el programa. Muchas gracias. Bien, amigos, no se muevan. Retornamos con más en su programa Los Fiscales. Ya venimos. Los Fiscales, conjuntamente con elementos de la 2ª Brigada de Infantería del Ejército, patrullan la zona del Braix. Los Fiscales, conjuntamente con elementos de la 2ª Brigada de Infantería del Ejército, patrullan la zona del Braix. Los Fiscales, conjuntamente con elementos de la 2ª Brigada de Infantería del Ejército, patrullan la zona del Braix. Los Fiscales, conjuntamente con elementos de la 2ª Brigada de Infantería del Ejército, patrullan la zona del Braix. Los Fiscales, conjuntamente con elementos de la 2ª Brigada de Infantería del Ejército, patrullan la zona del Braix. Los Fiscales, conjuntamente con elementos de la 2ª Brigada de Infantería del Ejército, patrullan la zona del Braix. Los Fiscales, conjuntamente con elementos de la 2ª Brigada de Infantería del Ejército, patrullan la zona del Braix.